Música Bienvenidos una semana más a América Directo, amigos, el programa que une a los hermanos de ambos lados del Atlántico. Y con nosotros hoy tenemos un, como siempre, invitado especial. Tenemos al embajador Don William Cárdenas. Buenas noches, embajador. Buenas noches. ¿Cómo estás, Esuán? Un placer. Igualmente. Amigos, tenemos que empezar con esa noticia que ha estremecido a medio mundo, esa noticia que demuestra el fracaso de López Obrador en México. México se ha convertido en un auténtico infierno. Más de 150.000 asesinatos desde que López Obrador ha llegado al poder. Más de 150.000 asesinatos con la convivencia de los narcos. Pero, sin embargo, quien tiene que pedir perdón es España por haber descubierto América hace 500 años. No por los 150.000 muertos mexicanos que se han producido en la actualidad. Así es el sátrapa mexicano y así quiere engañarnos a todos. Miren lo que dice la noticia. López Obrador reconoce que su mandato es el más mortífero de la historia de México. Más de 150.000 asesinatos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido el pasado jueves que su gobierno es ya el seseño más violento de la historia reciente del país. Si bien ha apuntado a que esto se debe a la mala herencia recibida de anteriores gobiernos. En rueda de prensa desde el estado de Tamaulipas, López Obrador ha acusado a los presidentes mexicanos que le presidieron de haber impulsado grupos criminales en el país en el marco de lo que ha tildado como un narcoestado. Recoge el Universal. Ahora nos dicen, qué barbaridad, que el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, ha relatado el presidente. Ordenando en este punto a su asistente pasar a una dispositiva en la que se mostraba la evolución de los homicidios en el país. Vean cómo nos dejaron el país, porque esta es una mala herencia en seguridad. Así nos dejaron la salud, la educación, así nos dejaron todo. El país estaba en bancarrota, el país estaba inmerso en una decadencia apuntado. López Obrador ha llegado incluso a exigir a sus predecesores pedir disculpas en estados conflictivos, donde gobernantes mediocres han dejado una mala situación. Celebro que después de años los tamaulipecos hayan decidido tener un gobierno honesto, íntegro, decente y no malandrín, ha dicho. La semana pasada México superó la barrera de los 156.136 asesinatos registrados desde diciembre de 2018, pocos meses después de que López Obrador tomara las riendas del país. Esta es la situación. López Obrador no ha traído mejoras a México, sino más asesinatos, más muertes. ¿Por qué? Por la convivencia que ha tenido sobre todo con los narcos, con la dejación de funciones y sobre todo porque se ha plegado a sus socios, a esos socios que le mantienen en el poder. Tenemos al otro lado de Sky a Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde América, desde Argentina. Meibor, otro éxito del marxismo populista que cuando llega promete el cielo y al final te lleva al infierno, ¿no? Así es. El señor Andrés Manuel López Obrador llegó proponiendo un cambio o la llamada 4T y en cierta medida ha cumplido con sus objetivos iniciales que era transformar a México en un país que va hacia un proceso revolucionario de acuerdo a sus propias palabras. Sin embargo, tiene una resistencia importante porque México está al lado de los Estados Unidos y tiene una serie de convenios que ha firmado no solo con el gobierno en Washington, sino también con Canadá. Y eso, en el fondo, sirve como especie de barrera para que López Obrador avance con el modelo de la 4T. Cuando se observa los resultados de este gobierno, sin duda alguna, aparte de todo lo que es ese abuso de la narrativa, López Obrador habla todos los días en horas de la mañana y a veces está hasta 3, 4 horas. Nosotros los venezolanos que venimos del futuro conocemos cuál es el resultado de esa verborrea inacabable porque teníamos a Hugo Chávez que hablaba a veces hasta 8 horas seguidas. Y bueno, esta es parte del show. Tenemos a Jesús también que en el caso de Andrés Manuel López Obrador acude con la misma cuña que usa Nicolás Maduro o el presidente Joe Biden. Están hablando de que los responsables de todo lo que ellos hacen actualmente está en el gobierno anterior. Y López Obrador lo ha dicho de manera directa. No tenemos nada a favor del antiguo gobierno de México, que bastante malo fue. Pero, sin duda alguna, esta técnica de pegarle la responsabilidad de todo lo que ocurre al gobierno anterior ya lo conocemos también. Hay otro aspecto importante en el modelo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él ha estado dejando que el crimen organizado tome los espacios en México. Los espacios que está dejando el Estado son tomados por el crimen organizado internacional. Hemos observado a veces con horror como Andrés Manuel López Obrador ha estado en una última instancia dejando libre, por ejemplo, al hijo del Chapo en la primera oportunidad que fue arrestado. Ahora no lo ha dejado libre porque hay una presión importante del gobierno del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que no lo haga. Hay movimientos en los cuarteles de los narcotraficantes a lo largo y ancho de la frontera sur. En estos momentos, tal vez las ganancias de las operaciones de venta de droga y particularmente del tráfico de fentanilo han hecho unos carteles más poderosos, al igual que también el tráfico humano a raíz de la apertura de las fronteras en Estados Unidos y la llegada masiva de inmigrantes que han hecho que los carteles sean multimillonarios. Y por otro lado, también está que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha permitido que los carteles formen parte de algunas áreas en las que se toman decisiones de carácter público. Y esto no hace sino convertir a México en un narcoestado, ya eso se conocía de anterior, pero ahora ha avanzado, porque hay como una especie de dejadez del Estado mexicano como tal en algunas áreas, particularmente en la zona fronteriza y en la zona, por ejemplo, de Sinaloa, donde actúan de una manera, si se quiere, más activa que el mismo Estado y que el mismo ejército. Andrés Manuel López Obrador no la tiene todas consigo, hay mucha gente que está descontenta y se quieren desquitar en un proceso electoral que se avecina, pero también tenemos el tema de que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, tal vez por su edad y también por todo lo que está sufriendo en estos momentos los mexicanos, se siente como un poco debilitado internamente y hacia afuera están sus socios, sus amigos del Grupo de Puebla, que cada vez que requiere de alguna ayuda lo llaman, le dan un impulso público y a la vez cuando alguno de sus socios requiere algún espacio para ir, ejemplo, Evo Morales fue para allá cuando perdió e hizo un fraude electoral en Bolivia, o cualquiera de los elementos que están en la zona, pues van en México y consiguen un cierto grado de apoyo por parte de Andrés Manuel López Obrador, pero a la misma vez una capacidad de burlar las leyes internacionales, y eso lo digo porque recordemos que Nicolás Maduro estuvo allá y no activaron ningún tipo de esos acuerdos que se tienen para poder arrestarlo. Estamos hablando de una sociedad de cómplices en la que Andrés Manuel López Obrador forma, si se quiere, o es un gran protagonista. Pues Meibor, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros aquí en América Directo y recibe como siempre un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia, dice el presidente iraní inicia en Venezuela su gira por Centroamérica, dice Ibrahim Raisi firmará 20 acuerdos de cooperación con Caracas y en los próximos días visitará Cuba y Nica el agua. Querido embajador, ¿qué significa esta visita para Venezuela y para Centroamérica de una teocracia que está alineada con los países donde hay las mayores dictaduras mundiales? Bueno, lamentablemente los venezolanos estamos sufriendo todo este tipo de... Son en el fondo agresiones a la identidad del pueblo venezolano, a la idiosincrasia, a las costumbres, a la cultura, a sus vínculos históricos con pueblos de otra naturaleza que no tienen nada que ver con lo que representa esta teocracia, sino todo lo contrario, ¿no? Aquí Nicolás Maduro manteniéndose dentro de esa línea de acción que acertadamente marcaba Melville Petit, que es la del socialismo del siglo XXI, ¿no? Todo ese sarampión ideológico que se ha apoderado de los pueblos, buena parte de los pueblos iberoamericanos. Claro, hay que decir, ¿Venezuela qué tiene que ver con Irán? En absoluto. Venezuela, cultural, por distancias no tiene nada que ver con Irán, pero al final se ha plegado a esa teocracia que, bueno, de alguna forma está controlando o apoyando el narcoestado, ¿no? Mira, independientemente de que el único vínculo que podría existir es el petrolero, ¿no? Pero aparte de eso es que hay otras cosas que te hacen marcar distancia con ellos, ¿no? No es posible, ese es un país en donde se violan de manera sistemática y generalizada los derechos humanos y se agrede a la mujer como en pocos lugares se puede ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde están los valores, nuestros valores culturales que nos obligan a respetar al ser humano, a respetar al hombre y especialmente a respetar a la mujer? O sea, esto es totalmente incongruente y solo obedece a esas alianzas ideológicas que se establecieron ya con Chávez. Chávez fue el que abrió ese camino y que ahora mantiene un hombre como Nicolás Maduro que necesita de estos apoyos, de este oxígeno porque en otros escenarios lo está pasando muy mal, ¿no? Y cuéntenos qué está pasando precisamente la Corte Internacional con respecto a Venezuela. Las últimas novedades que usted tiene ahora mismo, noticias que son de última hora. Bueno, yo es que tengo muchísimos años haciéndole seguimiento al proceso que se vive en Venezuela, ¿no? Ya cuando estuve en la Embajada Nuestra aquí en Madrid y que en alguna oportunidad me encargué temporalmente de la Embajada, ya nosotros teníamos información de hacia dónde iba el país con la llegada de Hugo Chávez al poder. Y bueno, desde el primer momento, ¿no? Chávez llegó con una estrategia dirigida a eliminar el adversario político. No era adversario político, era enemigo político. No había que exterminarlo. Exterminarlo y atacar de manera sistemática y generalizada a una parte de la población venezolana, lo que ha conducido a que se hayan cometido durante 20 años crímenes de lesa humanidad. Bueno, hace poco estuvo otro aliado de estos señores, que es el señor Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? En un congreso que se celebró en Brasil, echándole una mano a Nicolás Maduro y diciendo que había que contradecir la narrativa que se estaba tejiendo sobre Venezuela. No, no, no se trata de ninguna narrativa. Se han violado los derechos humanos. Y el desmentido más grande lo han tenido justamente esta semana, cuando a Venezuela ha arribado el fiscal de la Corte Penal Internacional a instalar una oficina de la Corte Penal Internacional en el país, que va a hacer seguimiento. ¿Tiene trabajo? Ah, tiene mucho trabajo, pero es que ya existen muchísimas, ya hay una investigación en la Corte Penal Internacional abierta en relación a los crímenes que se han cometido en Venezuela, crímenes de lesa humanidad. Y la sala de cuestiones preliminares de la Corte está próxima a decidir la continuación de esa investigación. Entonces el fiscal ya se adelanta y coloca primera vez en más de 20 años una oficina que va a ser una especie de oficina de primeros auxilios. Y si habláramos de una situación terapéutica, allí ha reinado la impunidad durante mucho tiempo y ahora por vez primera va a existir un órgano que le va a hacer seguimiento y vigilancia a lo que pasa en el país. Pues amigos, ahí tenemos una buena noticia que va a haber una oficina de la Corte Internacional precisamente ahí en Venezuela. Vamos a seguir y miren lo que dice la siguiente noticia. Dice el modelo Bukele atraía políticos latinoamericanos. Dice días antes de que las autoridades electorales lo sacaran de la contienda por la presidencia de Guatemala, Carlos Pineda, entonces el candidato que encabezaba las encuestas, viajó a El Salvador para mostrar su admiración por el presidente de ese país. El joven populista Nayib Bukele, me vine a El Salvador a conocer la prosperidad de un país cuando el dinero no se roba y alcanza. Escribió en Twitter el político, he venido a ver los avances, el desarrollo que ha habido en El Salvador últimamente. Mis respetos para el presidente Bukele, que puedo romper el sistema y por eso El Salvador pudo desarrollarse, dijo Pineda. La admiración de Pineda por Bukele es una muestra del atractivo que el controvertido mandatario genera entre los políticos de Hispanoamérica, principalmente gente de derechas, que apuesta para ganar las elecciones con la misma práctica de mano dura que el salvadoreño ha implementado y que tanta simpatía le ha generado en su propio país, donde cuenta con una aprobación a atención del 90%. Pues, embajador, es evidente, Bukele ha solucionado un problema que estaba enquistado en El Salvador, que era el problema de las mafias de las maras, que no se podía directamente vivir, porque era un asesinato tras otro asesinato, era la extorsión, violación constante y una impunidad, donde el Estado directamente había desaparecido y el Estado eran las mafias de las maras. Ese es una constante en estos países en donde los gobernantes, se instalan gobernantes del socialismo del siglo XXI, del invento este financiado con los petrodólares venezolanos. Y ahora, bueno, pues nos encontramos a un señor que ataca un problema que es una constante de todos nuestros pueblos, que es el problema de la seguridad, lo hablábamos hace un momento en relación al tema mexicano, pero es que ese mismo problema en Venezuela se ha convertido en un problema estructural, porque en Venezuela han sido los carteles de la droga y lo que llaman el cartel de los soles, lo que se ha instalado en la jefatura del Estado, aquello se convierte en un narcoestado y el problema de la seguridad no se mantiene, todo lo contrario, se incrementa la guerrilla, se instalan los carteles de la droga, el cartel de Sinaloa, el cartel de la costa del Pacífico, todos se concentran allí. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un hombre polémico, es un hombre polémico que tiene unos antecedentes que habría que examinar con bastante detenimiento, pero que ha ido a la raíz del problema, a donde estaban las maras, los terroristas y todos los grupos que estaban produciendo una situación insostenible en El Salvador desde el punto de vista de la seguridad. Toma medidas, algunas de ellas, muy controversiales, ¿no? Yo creo que su gestión en esta materia está en el borde, en el límite de lo que podría, en un examen de respeto a los derechos humanos, podría entenderse como que se violentan los derechos humanos. En estos días, ante una amenaza que recibió, digo, vamos... Ahora, se violentan los derechos humanos y se preocupan las ONGs cuando el delincuente se le trata con mano dura. Pero cuando ese delincuente violaba, mataba, distorsionaba, las organizaciones internacionales de derechos humanos, ni estaban, ni se les esperaba. Ni se les esperaba, claro. Es que ya es el colmo, o sea, no se puede ser lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Ha logrado, ha logrado, decía que, bueno, pues lo amenazaron y dijo, como me amenazan, se quedan los que están en la cárcel, se quedan dos días sin comer. Bueno, es una medida, tú dices, bueno, una medida no está contemplada, lo mejor en ninguna legislación, pero es una manera de controlar. Y lleva, y ha logrado, ha logrado reducir los crímenes y no existen asesinatos. Hoy en día, hoy en día, lo que era un flagelo terrible para la sociedad salvadoreña, bueno, se ha solucionado. Entonces, ahí están los resultados. Pues hay que felicitarle al señor Bukele y hay que felicitar, amigos, y es que lo volvemos a repetir siempre, que estos partidos de derecha, centro derecha, que no se aminalen, o sea, que tienen que tener valor, que tienen que ir a la raíz del problema, como dice el embajador, y la gente lo agradece, que estamos hartos de políticos débiles que se arrugan ante el marxismo cultural, que lo que queremos son soluciones y vivir tranquilos, y que los delincuentes, donde mejor están, es en la cárcel, y no gobernando un país. Por eso, desde aquí, felicitar a Bukele. Vamos a saber ahora, con Ainhoa Martínez, las últimas horas que viene directamente de Hispanoamérica. Buenas noches, Jesús. Comenzamos con Venezuela. El país con las mayores reservas de petróleo del mundo sufre una crisis de gasolina. Vean las colas kilométricas que se forman en la carretera. La crisis de gasolina en Venezuela provoca que los ciudadanos pasen desde 24 horas hasta una semana en largas filas para poder abastecerse de combustible en diversas regiones. La falta de combustible está afectando al mercado y los agricultores se ven obligados a tomar decisiones extremas afectando a los ciudadanos que están pasando hambre. Seguimos con Colombia, donde se ha producido el rescate de los cuatro niños indígenas tras sobrevivir 40 días en la selva, una hazaña en la que perdieron a su madre cuatro días después del accidente de avioneta. Afortunadamente, los niños, a pesar de que salieron con enfermedades de la selva, se encuentran bien. Y terminamos con Estados Unidos y dando buenas noticias. Lolita, una orca que ha pasado más de 50 años en el acuario de Miami, será liberada los próximos dos años por los nuevos propietarios del acuario. Lolita ha estado en cautiverio desde 1970 cuando fue capturada junto a un grupo de 80 orcas en la costa noroeste del Pacífico y por fin será libre. Pues ahí tenemos las últimas noticias que nos trae Ainhoa Martínez. Vamos a ir unos instantes a publicidad y volvemos. Atención, que volvemos con esta noticia que dice que el gobierno de Cuba es responsable por la muerte del desidente Osvaldo Payá, según un informe de la CIDH. Y también vamos a hablar de lo que está pasando en Chile. Atención, que hay una nueva plaga que obliga a todos los chilenos a ponerse la mascarilla. Todo esto después de la publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Continuamos aquí en América Directo. Y vamos a continuar con esa noticia que nos dice que el gobierno de Cuba es responsable por la muerte del exidente Osvaldo Payá, según un informe de la CIDH. Dice, los hallazgos contradicen la versión oficial del gobierno cubano en cuanto a lo acontecido hace 11 años. El gobierno cubano fue responsable de la muerte en 2012 de un destacado activista político que había organizado un movimiento que buscaba exigir que las autoridades permitieran mayor libertad, según un informe difundido el lunes por una agencia internacional de derechos humanos. El activista Osvaldo Payá murió en un sospechoso accidente de auto en el este de Cuba. Un incidente que sus familiares y seguidores siempre creyeron que fue ocasionado por el gobierno. Al momento de su fallecimiento, Payá, de 60 años, era uno de los integrantes más destacados de la oposición cubana y había traído atención internacional por liderar una campaña de base para un referéndum que les daría a los cubanos el derecho a elegir el sistema político nacional. Muchos consideraron que Payá era la única persona con la posibilidad de convertirse en un opositor democrático del régimen y allanar el camino hacia un gobierno más representativo. Las autoridades cubanas habían indicado que el siniestro ocurrió luego de que Ángel Carromero, un político español que conducía el vehículo en el que viajaba Payá, perdió el control e impactó con un árbol. A Carromero lo arrestaron y sentenciaron a cuatro años de prisión por un homicidio imprudente vehicular. Pero la investigación independiente, que demoró una década en completarse y revisó pruebas y testimonios de varios testigos, contradice los hallazgos del gobierno. El auto de Payá fue impactado por un vehículo oficial del gobierno, lo que ocasionó que chocara según el informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que observa e investiga violaciones a los derechos humanos en el hemisferio y pertenece a la Organización de Estados Americanos. Pues amigos, ahí lo tenemos, ¿se acuerdan la que montaron aquí los comunistas contra el señor Carromero? ¿Se acuerdan cómo en los plenos de las juntas de distrito iban la extrema izquierda a atacar al señor Carromero? ¿Se acuerdan cómo decían que era responsable? Pues no fue responsable, fueron servicios secretos del Partido Comunista Cubano lo que asesinaron a Osvaldo Payá. Y esto está demostrado. Y claro, quien no se lo quiera creer que cuando se produce una muerte en circunstancias extrañas en Cuba, generalmente está esos servicios secretos que son sanguinarios y que son los que dominan no solo Cuba, sino también dominan Venezuela con manos de hierro, pues lógicamente no se lo quieren creer, porque de alguna forma están compinchados con ese régimen dictatorial y genocida. Señor embajador. Yo creo que una noticia que nos deja una sensación en dos sentidos, en dos vertientes. Por un lado, en que la justicia internacional es lenta, pero de vez en cuando nos trae auténticas sorpresas. Este episodio, que fue un episodio completamente oscuro, la narración que había hecho el gobierno cubano era prácticamente muy difícil de creer y sobre él se tejió toda una cantidad de acciones y argumentos para tratar de atacar a la figura de Carromero. Ahora nos viene a dar un resultado completamente distinto y que era lo que sospechábamos de un principio. Eso me alegra mucho y también me alegra mucho por nuestro amigo y compañero Carlos Payá, hermano de Osvaldo Payá, quien ha residido durante muchos años en España y luchaba con su hermano porque sabía que su hermano era una de las alternativas más sólidas para la libertad del pueblo de Cuba y para el rescate de la democracia en Cuba. Entonces, bueno, tanto a la familia de Osvaldo Payá como al pueblo cubano, esta noticia debe dar una sensación positiva. Es una muy buena noticia. Y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, la Audiencia Nacional rechaza archivar la investigación a los Pérez Mávora por el pelotazo de Guatemala. Dice, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha rechazado archivar la investigación sobre el pelotazo por la adjudicación del puerto de Quesad en Guatemala a la empresa de los hermanos Ángel y Álvaro Pérez de Mávora. La Fiscalía Anticorrupción continúa analizando la documentación del país americano, según confirman fuentes de las pesquisas, para dar un impulso a esta pieza número 4 de la macrocausa sobre el comisario José Manuel Villarejo. En un escrito al que ha tenido acceso el Independiente del pasado 2 de junio, el Tribunal apoya íntegramente una resolución de magistrado Manuel García Castillón en la que desestima el sobreseguimiento de la empresa Álvaro Pérez y compañía SL, perteneciente a cinco hermanos entre los que están los dos imputados, adjudicataria de la macroconstrucción millonaria y por la que presuntamente se pagaron mordidas de unos 30 millones de dólares a las autoridades de Guatemala de forma ilegal. Pues para hablar de este tema, amigos, tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido profesor y amigo, el señor Solaeche. Buenas noches, don Juan Solaeche. Buenas noches, muy buenas noches Jesús Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué opina usted de todo esto que hemos informado? Bueno, mira, como ya te voy conociendo y me dijiste, oye, ¿qué te parece esta noticia? Yo siempre pienso por qué tú sacas esta noticia. Claro, y metiéndome en la noticia de lleno, vamos a contar, vamos a dejar para el final el por qué buscas tú esta noticia. Bien, déjame que haga un breve resumen. La familia Pérez Maura es una familia muy conocida, es una familia que son descendientes de que fue el presidente Antonio Maura y de Logotip, ¿vale? Entonces se juntaba una gran fortuna, una empresa familiar tradicional, que son armadores. ¿Qué sucede? En el año 2012 ellos optan a la construcción de un terminal y un puerto en Guatemala. Es un puerto muy estratégico que da para todo el Pacífico con muchísimos intereses comerciales. En esa época hay unas elecciones, está el presidente Otto Pérez con la vicepresidenta Rosana Bartelli y gana las elecciones y parece ser que el hombre, digo siempre, presuntamente, el hombre que tienen ellos en Guatemala, pues hace las negociaciones. Estas negociaciones conllevan una coima, una comisión de 30 millones de dólares y luego, bueno, pues adjudicarse sin concurso esta operación. Claro, esta operación detrás lo que llevaba no era, visto la coima tan importante, ¿qué es lo que llevaba detrás de esta operación? Esta operación es que la construcción, gestión y explotación estaba vendida a la línea logística marítima Mares. Mares es la más importante del mundo. Obviamente esa operación estaba cerrada, estaba firmada, siempre y cuando no hubiera ningún problema en la pacífica posesión de la operación. Bien, salta el escándalo al presidente y a la vicepresidenta. La vicepresidenta les denuncia, tienen que dimitir en el 2015 y les caen ocho años de prisión a cada uno de ellos, no solamente por esto, sino por otros delitos. Incluso en el 2018 a la vicepresidenta le vuelven a caer otros 15 años más por otras comisiones y otros delitos. Bien, ¿qué sucede? En el 2015 se manda toda la documentación a España, a la Audiencia Nacional. Y entonces la Audiencia Nacional, bueno, se hace cargo del asunto y justamente el policía que trabajaba con ellos, Rafael, que era la mano derecha de Villarejo, pues es detenido a su llegada de Guatemala. El tema está en que Guatemala lo que pide es que los hermanos Ángel y Álvaro, presidente y director general, sean enviados a Guatemala para las prisiones. Os podéis imaginar que nuestros hoteles de España no tienen nada que ver con las prisiones de Guatemala. ¿No? Bien, estos tienen un equipo de abogados, el equipo de abogados, bueno, pues ellos no llegan en un momento a fiarse de su equipo habitual y a alguien les habla, presuntamente a alguien les habla, un conseguidor del comisario Villarejo. Bien, este conseguidor es Adrián de la Joya, es un hombre que se mueve a altos niveles en el mundo económico del momento y a cambio de una comisión de la operación, presuntamente se les presenta a Villarejo. Villarejo, presuntamente, digo, que es aquí por qué me buscas tú esta operación y descubro por qué me la pides, lo que le hace es, le solicita presuntamente 10 millones de euros. En estos 10 millones de euros les dice, primero, no vais a ir a Guatemala porque voy a conseguir que no se extraditen, segundo, voy a conseguir que vuestro hombre de Guatemala salga de la cárcel y tercero, voy a hacer lobby político tanto con el CICIG, que es la agencia que es allí la que investiga y tal, pero que esta recibe fondos de Washington y entonces se le dice, no te preocupes, nosotros contratamos un lobby de Washington para que, como le tienes la que le mandan los fondos a CICIG en Guatemala, pues para que esto prescriba, se entierre y tal, y podéis hacer esto. Bien, lo cierto y verdad es que España no envía subnacionales afuera, en este caso a Guatemala, y por este hecho, presuntamente, el comisario Villarejo cobra 4 o 8 millones de euros. Segundo, no consigue liberar al hombre de allí. Y tercero, y es donde empieza aquí lo que a ti realmente te interesa, y es por lo que tú me sacas esta noticia, es que, hablando con Villarejo a través de Adrián de la Joya, presuntamente quieren usar la agenda del comisario Villarejo. Bien, en esa agenda del comisario Villarejo, ¿qué es lo que, presuntamente, puesto que está subyúdice y por eso está todavía con un retraso por la cantidad de miles de documentos que hay? Presuntamente, el comisario Villarejo habla con sus amigos Balta y Lola. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ni Balta ni Lola consiguen lo que Villarejo, presuntamente, les había puesto. No sé si porque no quieren o no pueden, o lo que sea. Y, aunque no se está investigando a Lola, a Lola, porque todo el mundo sabe esas grabaciones que hay por ahí, de lo mejor es tener, si tienes una casa de citas, es un gran negocio, esto en un restaurante con su amigo, el magistrado. Entonces, esto está todavía subyúdice. Yo lo que creo es que tu noticia, no sé si me he explicado bien, tu noticia va de caza mayor porque el magistrado García Castellón no ha dado la prescripción, sigue el asunto abierto, sigue investigando las anotaciones. Empieza parte del asunto tándem del comisario Villarejo, porque lo que se está investigando es si parte de los fondos que cobran el comisario Villarejo, presuntamente, fueron distraídos para contratar al exmagistrado Balta, presuntamente para que hiciera gestiones aquí, en Guatemala, con sus amigos, para poder liberar y prescribir paz para el pelotazo de los 900 millones de dólares para la venta del término. Pues don Juan Solaeche, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Reciba, como siempre, un fuerte abrazo. A ti por invitarme, muchas gracias. Y amigos, pues seguiremos informando de esta noticia porque yo creo que puede ser, o presuntamente, un caso de corrupción de alto nivel. Vamos a continuar porque en Chile se ha puesto de moda de nuevo los tapabocas. Dice la siguiente noticia que Chile vuelve al uso obligatorio de las mascarillas. Quienes deben usarlas y durante cuánto tiempo, dice el gran brote del virus del Sincintial y una inminente alza en los contagios por gripe llevó a que las autoridades sanitarias chilenas retomaran la obligatoriedad del cubrebocas para un grupo específico de la población. Dice la medida fue comunicada por la ministra de Salud, Simena Aguilera, quien venía de enfrentar una polémica por la eventual descoordinación en la búsqueda de una cama crítica para un bebé de tres meses de la ciudad de San Antonio, región de Valparaíso, que terminó muriendo por neumonía. La crisis derivó en una amenaza de acusación constitucional en contra de la jefa de la cartera, la que desactivó luego que el propio presidente Gabriel Boric informara de la renuncia del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, quien era sindicado como el principal responsable de los problemas de la gestión sanitaria. Con este panorama, el país sudamericano retomaron el uso de las cubrebocas que se mansificó durante la fase aguda de la pandemia de COVID y que fue obligatoria hasta octubre de 2022. En esta oportunidad, la medida regirá solo para una parte de la población y en un lugar específico. Señor Cárdenas, estamos viendo que las gestiones de los socialistas del siglo XXI, del tema de la sanidad, no es un desastre, sino es un caos. Porque ahora, por esa gestión nefasta de esta nueva enfermedad, pues parece que todo el mundo tiene que volver de nuevo a eso del cubrebocas, de las mascarillas, porque se le ha ido todo de las manos. Bueno, eso yo creo que... Mira, Colombia, Venezuela, los países Bolivia, Ecuador, que han pasado por las manos de estos iluminados, iluminados marxistas, que han rescatado ese comunismo, castrochavismo, trasnochado, impregnado el comunismo más acérrimo, bueno, han demostrado ser completamente ineficaces e incapaces. En todo. En todo y particularmente en el manejo de una crisis tan delicada como la crisis sanitaria que derivó del COVID-19. Pero tampoco tenemos que irnos muy lejos. Aquí tuvimos un gobierno que manejó con un oscurantismo, con un desacierto. No se sabía el número de fallecidos. Había diferentes listas que registraron. No había mascarillas. No había mascarillas. Aquello de que existía un comité, un comité de expertos que no existió. Entonces, ahí tenemos la línea que conducen y por eso lo de Chile no debe causarnos ninguna sorpresa. Me están diciendo que le van a cambiar el micro. Mientras lo cambiamos vamos a continuar con otra noticia. Amigos, vamos a hablar de Donald Trump. Y quiero que vean el siguiente vídeo donde el presidente de los Estados Unidos ha sido arrestado en Miami, ha causado de muchos delitos, entre ellos la apropiación de documentación confidencial que no tenía que estar en su casa. Y la caza y captura de Donald Trump sigue adelante. Vamos a verlo. Pues hay una más. de Donald Trump le piden casi 100 años de cárcel. Atención, 100 años de cárcel le piden por supuestamente haber cometido esos delitos. Tenemos al otro lado de Sky a Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo. Muy buenas noches, siempre un placer. ¿Va a ir Donald Trump 100 años a la cárcel? Como dicen todas las televisiones de Europa y de América o casi todas. O sin embargo Donald Trump, digamos que no es una más que le pretenden hacer pero no hay los indicios suficientes. Mire, yo dudo mucho que el expresidente de los Estados Unidos, el señor Trump, vaya a ir a la cárcel por esto. El problema de todo esto que está sucediendo es que está afectando demasiado profundamente el entramado institucional de este país. El día de ayer el senador Ted Cruz en el Senado de los Estados Unidos realizó un careo, porque fue mucho más que el habitual interrogatorio, con el subdirector del FBI, el señor Paul Abate. Y se refería a la manera diferenciada en la que se está tratando al expresidente con relación a otros cargos sumamente serios, acusaciones extremadamente graves que se están dando a el entorno más cercano y directamente al actual presidente. También en una entrevista en CBS que ocasionó mucha repercusión, el candidato a las primarias del Partido Republicano y gobernador de New Hampshire, el señor Sununu, dijo algo que sigue ocasionando muchas reacciones. Si el presidente Trump debe ser investigado, procesado, punido por los 37 cargos que se le han señalado, ¿cómo es que la exsecretaria de Estado, la señora Hillary Clinton, y el propio presidente, que estando como vicepresidente llevó a su residencia, a más de una por cierto, documentación similar en contenido y categoría a la que motiva los cargos en contra del presidente? Estas son las cuestiones que creo yo hacen sumamente seria la situación política hoy en este país. Además un país que, como usted muy bien ha dicho, el señor Biden tendría que haberse acusado exactamente igual que Donald Trump, porque ha hecho exactamente lo mismo, la señora Hillary Clinton exactamente lo mismo, pero aquí se lanzan todos contra él. Pero aquí nadie habla del señor Biden, ni tampoco de su hijo, y quiero leerle la siguiente noticia, dice, la polémica que ahoga al hijo de Joseph Biden, fotos íntimas y una historia de drogas y armas. Hunter Biden, el segundo hijo del presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, es el protagonista de una controversia que, de alguna manera, ha empañado en Estados Unidos a su progenitor, pues ha sido aprovechada en varias ocasiones por la posición política estadounidense. El hijo de Joseph Biden, y Nella Hunter, quien falleció en 1972, en un accidente de tráfico, en el que también perdió la vida, su primogénitica, Naomi Biden, está relacionado con la publicación de 9.000 fotografías íntimas que guardan contenido erótico. En ellas aparecen prostitutas, armas y drogas. Incluso aparece su cuñada. Son instantáneas que se tomaron entre los años 2008 y 2019 y que fueron reveladas por Gareth Saylor, un antiguo trabajador del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto es un escándalo sin precedentes. O sea, lo de la familia Biden es para darle a comer aparte. Pues su relación con los chinos, su relación con los ucranianos, ahora el diario también de la hija de Biden, donde revelaba que el señor Biden pues había tenido una actitud poco normal de un padre con una hija. Y ahora vemos a este señor, bueno, fotos drogándose, fotos con niñas, fotos con prostitutas, fotos con armas, un auténtico escándalo. Esta familia, yo creo que parece una familia de homeless más que la primera familia de los Estados Unidos, ¿no? Bea, habrá quien pueda alegar que estas situaciones por un principio que permea y mucho a la sociedad norteamericana de las responsabilidades de naturaleza personalísima, debieran no afectar a quien hoy ejerce el primer cargo ejecutivo de este país. Pero, pero, y este es el gran dilema, lo que yo le señalaba que dijo el senador Cruz y que preocupa sobre todo al votante independiente, esto no es una cuestión de republicanos o de demócratas, lo que dijo el senador Cruz en el pleno del Senado interrogando al señor Abote, es, existe un whistleblower, vale decir, un testigo privilegiado, que aparentemente es un agente del FBI que ha señalado que existen 17 audios grabados, de los cuales, de acuerdo a esta descripción, si la memoria no me falla, 11 corresponden a Hunter Biden y 6 al presidente de los Estados Unidos relativos a la aparente paga irregular de 5 millones de dólares por parte de la compañía ucraniana Burisma. Si es cierto o no, y este es el momento crucial de ese evento que ha sido público, el público norteamericano merece saberlo, porque tiene que tener el mismo rasero que se está teniendo hoy, supongamos por un instante que el señor Trump es responsable de todos los cargos que se le imputan, no debe ser tratado de manera diferenciada, discriminada o preferencial y eso es lo que no puede aceptarse en el escenario que se está desarrollando hoy día en los Estados Unidos. Pues don Hugo Hacha, más claro, el agua y como siempre agradecerle esas magníficas intervenciones que hace aquí en América Directa. Un fuerte abrazo y tenga buena noche. Siempre es un placer, a sus órdenes. Amigos, es evidente, es evidente. Aquí tratamos de que se sepa toda la verdad, no que lleguen las noticias como siempre cortadas, que sean medias verdades y que equivoquen a la opinión pública. Y quien se equivocó, quien se equivocó en Ecuador fue un médico, porque mire la siguiente noticia, dice, una mujer se despierta durante su funeral, Ecuador investiga ahora si el médico se equivocó. Dice, ante la sombra y la sorpresa de familiares ya llegados, Bella Montoya, una mujer que había sido declarada muerta, despertó mientras se llevaba a cabo su propio sepelio. Todo ocurrió cuando dos miembros de la familia se disponían a cambiar su ropa para sellar el ataúd. En ese momento se dieron cuenta de que Montoya presentaba signos vitales. El acontecimiento, totalmente verídico, ocurrió en Ecuador, concretamente en Babooyo, capital de la provincia de los Ríos, el pasado viernes 9 de junio. El susto fue tremendo y tras un primer momento de incredulidad, los dos hombres presentaron o prestaron ayuda a la señora, mientras otro de ellos presentes allí grababa la insólita escena. Según se ve en las imágenes del vídeo que diversos medios de comunicación ecuatorianos difundieron en programas sociales, la señora de 76 años permanece en el interior del ataúd mientras los dos familiares le ayudan a colocarse de lado para que pueda respirar, maniobra que hace con dificultad mientras mueve la mandíbula. Pues, bueno, ahí tenemos las imágenes. Señor Cárdenas, es algo que puede pasar a veces, ¿no? Porque ha habido gente que se la da muerta clínicamente pero luego no estaba muerta. De hecho, para eso se hacen los velatorios muchas veces para que supuestamente se esté seguro de que se esté muerto. Incluso, ¿usted se acuerda que antiguamente se ponía como un hilo con una campanita en el ataúd cuando se estaba enterrando y había gente que a veces le estaban enterrando y tocaba la campanita de que estaba vivo y esos famosos salvados por la campana, ¿no? Claro, claro, para que el difunto que no es difunto se manifieste. Exactamente. Pero bueno, son noticias de este es el legado de Rafael Correa, ¿no? O sea, esto pasa por el abandono al que han sometido a un pueblo y a una sociedad que ha padecido todo este tipo de cosas donde a una persona no se le puede determinar exactamente si vive o si no o si está muerta efectivamente. Mira, y antes con lo de Donald Trump quería hacerte un comentario, ¿no? Creo que le están haciendo la campaña a Donald Trump. Sí. Le están haciendo la campaña. Lo están victimizando, claro. Sí, sí, lo están victimizando, lo tienen todos los días en las imágenes de las noticias más importantes de los Estados Unidos y independientemente de lo que sea la verdad verdadera, no la verdad procesal que están buscando, independientemente de eso, tenemos que tener confianza en que ese es un gran país y que va a encontrar un camino que le permita solucionar esta deriva que está viviendo hacia despropósitos que no tienen nada que ver con el sentimiento de amor a la democracia, a la libertad, a la justicia del pueblo americano. Pues para terminar amigos, no podríamos pasar un programa de América Directo sin hablar de Petro y mire lo que dice la siguiente noticia, dice, Colombia reivindica el papel de Cuba en las negociaciones de paz con el ELN, dice, tras el cese el fuego acordado en La Habana con la última guerrilla en armas, Gustavo Petro pide a Estados Unidos retirar a la isla caribeña de sus listas de país patrocinadores de terrorismo una injusticia diplomática profunda, dice, Cuba ha vuelto a ser escenario de los esfuerzos de Colombia por alcanzar la paz. El primer apretón de manos del presidente Gustavo Petro con Antonio García, el máximo comandante de la guerrilla del ELN, el pasado viernes en La Habana recordó el que se dieron en su día Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Timotimo Timochenko y la recta final de la negociación de paz con las distintas FARC. En ambas se vieron una negociación que quisieron refrendarla por un referéndum por el pueblo colombiano que dijo que no. que no se puede coger aquellos que llevan durante más de 40 años matando a la población imponiendo el terror a pesar de que Santos hizo esa campaña y todo el mundo occidental se volcó con él y le querían dar el premio de la paz, etcétera, etcétera, los colombianos son tontos y le dieron un golpe de mano diciendo no. Y ahora que venga este tipo arraco como espectro que tienen que coger y a Cuba que es un narcoestado el centro de la delincuencia transnacional que quiera lavarle la cara porque se haya hecho ahí una negociación entre terroristas para que hagan lo que nunca tenían que haber hecho que no es matar pues yo creo que es el colmo. Bueno, el desastre que han significado los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano se tejieron ahí en La Habana se tejieron en La Habana con la participación y la promoción de un país europeo de Noruega lamentablemente Noruega ha estado presente en esos episodios también un representante de Podemos un dirigente de Podemos Enrique de Santiago Enrique de Santiago era el representante era el abogado el abogado de las FARC allí y luego bueno pues ahora vemos a Petro enfrascado en este propósito que él denomina la paz la paz total metiendo el mismo esquema tratando de dibujar el mismo esquema con el ejército de liberación nacional quieren siempre blanquear al terrorismo marxista aquí en España igual Sánchez con los terroristas de ETA y luego claro cualquier comentario crítica dentro digamos del estado de derecho que se critica eso se le califica de fascismo mientras que ellos a los asesinos a los terroristas los blanquean e incluso les ponen en un altar claro y lo más insólito de todo esto es que Petro pretende que Nicolás Maduro sea uno de los facilitadores de esta negociación con el ELN resulta que la guerrilla del ELN son los mismos y están en Venezuela y es el mismo esquema que quieren trasladar a México con las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana una oposición que tampoco tiene asiero de legitimidad para llevar adelante esas negociaciones pero entonces crean una máscara de legalidad para tratar de obtener propósitos políticos ¿no? Pues amigos se nos pasó el tiempo querido embajador se ha pasado rapidísimo el tiempo ¿sí? Llevamos ya 56 minutos en la inicial y ha sido tan frenéticas estas noticias que bueno se ha sido casi un consejo de cantar muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo Creo que ha sido un buen repaso de la actualidad totalmente iberoamericana y además un buen repaso amigos a todos los átrapas que gobiernan en Hispanoamérica que vamos a hacerles la vida imposible ¿por qué? porque siempre lo decimos amigos el marxismo el marxismo es una es una ideología destructiva es la peste del siglo XX lo fue del siglo XX y ahora es el siglo XXI y la peste pues hay que tratarla y evitarla porque se extiende y no queremos que se extienda más por Hispanoamérica ni por el resto del mundo buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo nos vemos la próxima semana hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!